La intención con esta vista de la elaboración es ver cómo podemos aprovechar el 100% de ese terreno que tenemos ahí, que es un terreno que va totalmente inclinado, y cómo podemos aprovechar esa pendiente que parece lodo y convertida en un pequeño diamante en función a los objetivos y al plan que tiene John y su familia. Yo sé que parte de la historia que tiene la casa es que compramos esta casa, pero en ese momento no pudimos haber comprado el terreno. El dueño del terreno de al lado que es este no estaba muy decidido. Después que compran la casa, me cuenta Carlos, la arreglan, la acomodan, y el dueño de al lado dice yo quiero vender y ahí es donde ustedes compran. Y por lo que veo fue muy buena compra, porque ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unificar las casas, como usted bien me había comentado, y en esa unificación vamos a tratar de convertir esto en una área muy social, entendiendo que este nuevo terreno, el potencial que tiene es toda la vista de aquí abajo. Lo vamos a ver más adelante en un ratito. Todo esto se tiene que aprovechar. Ahora, cuando yo digo aprovecharlo, es que desde la entrada del terreno de allá, de la parte que estoy señalando allá adelante, hasta atrás vamos a tomar el terreno para hacer una terraza atrás. Todo el área de inclinación que tiene, aquí la que yo estoy señalando en este momento, todo ese área de inclinación, lo que busca es aprovechar ese hoyo para convertir una piscina. Parte del tema, John, es que toda la inclinación, que es un hoyo natural, la podamos aprovechar para poder hacer una piscina colocando los taludes en la posición correcta. Anteriormente no pasaba esto. Anteriormente colocábamos taludes y no nos dábamos cuenta que la tierra ejerce una fuerza que no es vertical, sino que es horizontal. Cada vez que llueve y la tierra se carga de agua, este peso adicional empuja la estructura hacia allá y por eso se genera lo de rico. Si yo puedo entender eso, pues voy a hacer un estudio geotécnico, un estudio de suelo, para ver abajo de este terreno inclinado de abajo, cómo es la tierra, a qué profundidad está el nivel de las rocas, a qué profundidad tenemos la capa vegetal, las arcillas, qué tan cohesivo o no cohesivo es el terreno, cómo es el nivel freático. Y en función a eso y al peso que va a tener la piscina, pues desarrollamos en la parte más baja del terreno, aquí abajo, toda la piscina. Porque la piscina por fin va a ser tan onda. Eso que parecía lodo, poco a poco lo vamos a convertir en un pequeño diamantico, pero que sea seguro estructuralmente. En la medida ascendente, voy a ir tratando subiendo el terreno y lo que voy a ir poniendo en la parte plana es la parte social, la parte que no necesita un hueco, un hoyo para coexistir. En esa parte plana la voy a nivelar, no con la calle, sino con el nivel de la casa que tenemos aquí al lado, de manera que se puedan unir un mismo nivel y no tengamos tropezones. Este nivel lo que busca es hacer una estructura totalmente abierta, de manera que cuando entramos de atrás hacia adelante, todo ese espacio sea abierto con una vitrina y podamos disfrutar de esta vista preciosa que ustedes ven aquí en pantalla. En una segunda etapa de esta evaluación, ya lo vamos a ver con un plano. Vamos a seguir tomando las medidas y seguimos en breve con estos detalles. Vamos a entrar a la casa. La casa está nuevecita. Si ustedes se fijan, ya la acabaron de hacer. Carlos, nueva. Pero luego que compraron la casa, se dio en cuenta que el terreno yo lo compraron al lado. ¿Cómo podemos vincular, si yo me paro aquí, esto que existente con el lado? Lo primero debe ver que estos espacios que son sociales, sala, comedor, cocina, son espacios que podemos unir con la parte que está al lado. De manera que cuando me acerco aquí, veo que aquí hay un dintel y que este dintel me está apoyando todo el peso de la calle. Si yo esta ventana la abro, está abierta, vamos a ver. Me doy cuenta que tengo el terreno al lado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Conceptualmente, de manera que yo uní este espacio y este techo precioso, unílo tal que voy a tumbar, voy a aprovechar aquí, voy a cortar aquí, no voy a cortar manos, voy a cortar con una sierra, corto bajo este muro y hago una puerta que me conecte con la parte de la terraza. De manera que entro por la puerta, tengo un hall, tengo un lobby que me divide o a la parte social de la casa o me divide la parte íntima de la casa, que es esta. Y ya de la parte íntima me pasan las habitaciones. Lo que estoy tratando es que cuando entren a la casa, se dé la privacidad de la habitación, porque tenemos niños, porque tenemos hijas, primas, jóvenes, que no tienen que enterarse lo que está pasando allá afuera. Entonces, de esa manera, ya aquí podemos pasar a la habitación que está por aquí. Pero si yo me volteo, fíjense que no se ve la puerta. Entonces, eso es lo importante. Aquí pasamos a la habitación. De este lado, tenemos la cocina de Carlos Pereventiva, por ahora. Pero me voy a dar cuenta que allí también tengo otra conexión. Vamos a abrir aquí. Voy a abrir esta casa. Aquí, ustedes se dan cuenta que ya se comienza a ver la cañada. Este de interment está aguantando la casa. Se dan cuenta. Ese hoyo que está allá, ese hoyo es donde va a estar la piscina. Entonces, esta habitación se puede convertir en la habitación principal para que tenga un balcón que dé a la piscina. Ese balcón va a comenzar desde este mismo alféizel. Entonces, yo tomo esta área grandota, que ahora la tenemos como cocina, la convierto como habitación principal, le corto aquí y haga un balcón precioso hacia la parte interior, que me conecta con la naturaleza. Entonces, ahora sí tiene sentido. Esta la mantengo así por el momento, cerrada. Entonces, voy llevando la casa de tener dos habitaciones, a tener tres. Y aquí le hago una sala interior que también me conecta. Siempre buscando la forma de la mejor integración gastando menos. Antes, lo que nos decían, Carlos, vamos a tumbar todos los muros. No, así no. Siempre hay una forma de gastar menos. Y hacer lo mismo. Y estamos chequeando el plano de la casa. Es muy importante cuando yo tengo el plano. Yo sé que en el video quizás no se ve bien, pero lo vamos a ver. Cuando yo tengo el plano, ya me está diciendo cómo va la distribución de la parte sanitaria. De qué manera aquí se distribuye la caja de inspección y cómo es el recorrido de la parte sanitaria. De manera que cuando yo haga apartamento arriba, pues ya me doy cuenta por dónde puedo hacer los desagües, por dónde me puedo hacer conectar arriba. Si voy a hacer baño arriba, lo coloco a este lado y la cocina a este lado, de manera que coincidan toda la tubería eternamente. Este es un detalle de la parte sanitaria interior y aquí están también las señalétricas. Vamos a ir al siguiente plano. Por ejemplo, ¿qué es lo que no se ve? Es la parte eléctrica. Lo que tenemos dentro de los muros. Entonces, cada vez que hacemos una casa, esta información es muy importante de guardarla. Porque cuando vamos a hacer un anexo como este, una ampliación, ya sea hacia arriba o hacia abajo, podemos entender lo que está dentro del muro para poder desconectar y aprovecharlo nosotros. Y no comenzar a improvisar y a picar en cosas que quizás sean innecesarias. Sencillamente porque no tuvimos la calidad con el trato. Entonces, es muy importante el tema de la estructura. Aquí también, este plano, aunque se vea muy simple, es el más importante de todos. Este es el plano aquí estructural, donde está muy claro definido cómo fue que se distribuyó la parte del acero. Entonces, cuando vamos a hacer una revaluación, nos damos cuenta que aquí la distribución estaba a 0.25 y son variedades de otro octavo. Entonces, ya yo puedo entender, si yo meto todo a todo un sistema, qué tanto peso me puede aguantar arriba. ¿Ok? Y pongo la estructura adecuada como va. Así mismo, en el tema de los muros. ¿Ok? También de la zapata y también de todo el sistema de fundaciones. Eso ayuda muchísimo. Entonces, en este proyecto, es muy importante basarnos en estos datos y después confirmarlo aquí, la medida. O sea, una cosa es lo que diga el plano. ¿Ok? Que lo voy a revisar a la profundidad. Y otra cosa es lo que el láser diga. Si yo pongo el láser aquí y lo mido y me tiene que dar lo mismo que aquí. Si no, yo me guío del original. ¿Ok? De lo que está hecho. Aquí podemos presentar que la sala ahí va a tener 4 metros y cuando la mido aquí tiene 3.77. Otra cosa. Entonces, ahí no nos podemos guiar solamente a eso. Importantísimo.